Seis meses han transcurrido luego de la paralización de las obras del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, ubicado en la provincia de Chiriquí, debido a incumplimientos en el estudio de impacto ambiental y falta de acuerdos con las comunidades indígenas de la zona, la comarca Nogue Buglé. Desde ese entonces se abrió una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional e intermediación de las Naciones Unidas. Sin embargo, los indígenas solicitan la cancelación total del proyecto, a pesar que presenta un avance del 95%, postura que es apoyada por la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas. Es una situación muy complicada y que hemos visto que el Gobierno en sí no quiere lo que él está solicitando, que se termine el proyecto, pero también las comarcas, las autoridades solicitan en la conversación, dialogar, y vemos que el Gobierno no quiere dialogar, más bien él quiere imponer la posición de las comarcas. La hidroeléctrica de Barro Blanco comenzó a construirse en el año 2011 y con un costo alrededor de 130 millones de dólares, proyecta generar 28.6 megavatios, cerca del 2% de la capacidad instalada en el país. La empresa encargada de la obra, Genisa, informó que ha perdido más de 40 millones de dólares a causa de la suspensión de la obra y que tomará un año poder concluir el 5% restante. Los indígenas de la comarca no tienen criterios unificados en la mesa de diálogo. La Coordinadora de los Pueblos Indígenas expresa que el desarrollo nunca llegará a esa comunidad y el proyecto solo beneficiará a una clase privilegiada y no a los más pobres. Cuento de que el Gobierno dice, no, este es un desarrollo para el país, claro, para los ricos sí hay desarrollo, pero para los pobres nosotros no hay un desarrollo para la población indígena. Esto es engañoso, señores periodistas. Los indígenas de la etnia Nogue Buglé solicitaron ante la Anunciatura Apostólica la intervención del Papa Francisco en el problema que enfrentan por la construcción de la hidroeléctrica que colinda con sus tierras, ya que dicha situación representa una violación de los derechos humanos de los indígenas. La empresa encargada de la obra, Genisa, señala que dejar las obras tal y como están generan un alto riesgo para las comunidades indígenas. Desde Ciudad de Panamá, para CD24 Noticias, Ricardo Santana.